En Michoacán, 15 elementos de seguridad pública de los municipios de Irimbo y Ciudad Hidalgo, entre ellos los directores de las corporaciones, fueron detenidos por su presunta participación en el delito de extorsión. De los policías municipales de Irimbo y Ciudad Hidalgo, el caso de que se detuvo el día de ayer al director de seguridad pública de Irimbo y al director de seguridad pública de Ciudad Hidalgo, así como algunos elementos de policías municipales que estaban realizando una extorsión. Derivado de una llamada anónima, los mandos y elementos policíacos de ambos municipios fueron detenidos en Fragrancia cuando cobraban el producto de su extorsión. Fue una denuncia ciudadana donde se detuvieron a las personas en Fragrancia. Los 15 detenidos son interrogados en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para determinar su situación jurídica y saber si están involucrados en algunos otros casos de extorsión registrados en la zona oriente del Estado. Se están deslindando las responsabilidades de este hecho en concreto y desde luego se va a abrir la investigación. El funcionario exhortó a los posibles afectados a denunciar los hechos. Lo he hecho ahorita para reiterar la invitación a todos los ciudadanos a que tengan conocimiento de alguna participación de algunas de estas personas que han sido detenidas, por si están relacionadas con algunos otros hechos. Bueno, que los invitamos a que presenten una denuncia e iniciar el proceso de investigación para deslindar las responsabilidades por algunos otros hechos. Actualmente, la seguridad de estos dos municipios está a cargo de elementos de seguridad pública y Procuraduría de Justicia Estatal, pero en las próximas horas podrían sumarse a la lista de los 27, cuya seguridad ha sido asumida por las fuerzas federales. Para Coasar TV, Sandra Saenz.